Hola amigos, ¿cómo están? Buenas. Bueno, ya estoy grabando en una tardecita de domingo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Oigan, este... Pues estas fechas hagan de cuenta que hemos estado algo ocupaditos por la fecha del día de muertos y pues uno tiene que salir a visitar a los familiares. Y pues no tenía así como oportunidad de grabarles. Aunque después de este video les voy a subir antes de... antes de este, pues sí les voy a subir un videíto, ¿vale? Entonces, pues bueno, quiero que vean lo que me acaba de pasar hace unos momentos. Entonces, este, les voy a enseñar. Pero antes que nada, recuerden que están en el jardín de la azotea, que yo me llamo Memo. Recuerden suscribirse para los que no están suscritos o para los que están llegando en el nuevo aquí. Ya me equivoqué, ya saben. ¿Cómo soy yo? Y Armando se me queda viendo así como que llora. Este, para los nuevos que acaban de entrar a ver el video, recuerden suscribirse para esas personas que son nuevas. Y también para los que ya son nuevos y los que ya están suscritos, recuerden activar la campanita de notificaciones. Y pues bueno, les voy a enseñar antes que empiece con todo el merketengue de hoy. Van a ver lo que me pasó porque estaba haciendo sustrato y resulta, espérenme tantito, pues bueno, miren, les estaba yo diciendo, es que creen que ando así como que un poco cansadito y me siento así como que desorbitado, pero aquí ando. Pues venía yo bien contento para hacer sustrato. Espérenme, les voy a enseñar. Miren, ese es mi pedestal para que ustedes vean donde les grabo. Ahí yo grabo, pongo el tripié del celular y yo ahí es donde pues les grabo para que ustedes vean lo que yo ando haciendo. Pues miren, yo venía bien contento con mi sustrato y resulta que lo agarro de un lado y pues que se me rompe el trastecito, miren. Y pues obviamente no traía todo, nada más traía lo que es el hummus, los asientos de café o los granos del café, el cascarón de huevo y nada más. Pero pues sí se me cayó y pues sí se cayó un poquito aquí, miren. Entonces pues ya al final barro porque pues si no, no adelanto. Es lo que les quería decir que son cosas que uno va haciendo para que ustedes vean los videos. Ya saben cómo soy yo. Por eso ahorita como que digo ay, ¿qué me está pasando? Pues se me olvida lo que voy a decir. Ya saben que así es uno. Entonces vamos a voltear el teléfono y me voy a acomodar porque, ¿qué creen? Espérenme tantito. A ver amigos, ¿qué creen? Que yo había puesto la reja de este lado, de mi lado derecho o les parece estar bien ahí porque no ven el cerro. Yo creo que está bien, ¿no? Oigan, por ahí ya me presenté. Por ahí ando, les digo que un poco como medio dormido hasta se me ven los ojos, miren, miren. Pero pues aquí andamos. Ya anduve haciendo unas cositas por ahí abajo. Manda aquí mi gata abajo. Este, quité ya el altar porque pues ya pasaron las fechas de todos santos o del día de muertos que es tradicional aquí de México. Este, ya me subí el cráneo, miren, ya lo quité del altar. Aquí está. Acuérdense que ya se los había enseñado. Tengo por aquí, este, muchos pendientes. Como saben, siempre hay pendientes aquí en el jardín de la azotea. Oigan, este, pues ya les conté que se me cayó ahí el sustrato. Pero, este, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ah, que por acá abajo tengo una maceta donde van a ver ustedes lo que voy a hacer mientras les voy a ir contando el contexto de este video. Miren, todo este esquejerío que tengo, ya lo vieron. Lo voy a sembrar. Es un, ay, creo que si no me equivoco es Gractopetalon bernalensi, me parece que sí. Pero bueno, el contexto de hoy es que vamos a ir mientras vamos, este, haciendo ese trasplante. Bueno, no es trasplante, ese, este, ¿cómo se llama? Vamos, este, sembrando esos esquejes. Pues yo les voy a hablar y el contexto es de que vamos a hablar sobre las mil y un plagas y enfermedades. Pero, ¿qué creen? Y como, pues yo no me sé todo, todo así de cabo rabo, pues tengo aquí mi telepronter, mis anotaciones para que ustedes vean que me hice a la tarea. A lo mejor se me va a pasar algo, no sé si vaya a sacar un 10 en esa tarea, pero espero que a ustedes les sirva. Obviamente a mí me sirvió porque hice como un repaso de, pues lo poco que sé o lo, lo suficiente que sé, pero nunca es suficiente. Siempre vamos aprendiendo más cosas. Entonces, me di a la tarea hacer eso. Vale, entonces, este, pues vamos a empezar. Yo lo que voy a hacer es que tengo aquí muchas cosas, eh, amigos. No sé si cambiar el teléfono porque quiero que ustedes me vean. Creo que ahí me van a ir viendo, ¿verdad? Quiero que ustedes me vean y que vayan viendo lo que voy a hacer. Sí, creo que ahí está bien. Y, pues voy a ir leyendo a ver si puedo hacer todo en uno, ¿va? Oigan, pues miren, yo les quiero decir que no, miren, este es el unicel que vamos a poner aquí abajo para que no se nos haga mucho, este, que no, como está hondo esto, que no ocupemos mucho sustrato, ¿vale? Miren, una cosa son, este, las plagas y otra cosa son los honguitos o las enfermedades, ¿vale? De las plantas. En este caso, no te has mandado a mí. No todas estas plagas o todos estos hongos, pero yo les voy a hablar. Entonces, vamos a hablar de lo primero que es, que a mí se me ha dado, es el pulgón. El pulgón, recuerden que es como un bichito así chiquito. Pues el nombre lo dice, es como una pulguita, ¿no? Una pulguita que es pequeña, puede ser como color verdecito o en su caso son como negritos, yo los he visto como negritos o verdecitos. Y estos alimentan del tallito de, bueno, de la savia de las plantas. Yo sí he tenido pulgón ahí en mis suculentas. Y lo que hace el pulgón es que segrega así, lo estoy leyendo, pero pues así como que también estoy sacando de mi cosecha, ¿eh? Este, segregan una sustancia en, digamos, en donde están o en las hojitas y esas sustancias se vuelve como azucaradita, así dice aquí. Y sí, sí es cierto, porque ustedes lo ven y se vuelve así como, como una, pues como algo cristalino, así como pegajosito, que es lo que segrega el pulgón. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando pasa una hormiguita o algún otro bichito se lleva entre las patas esa savia, bueno, esa azucarita, esa, pues sustancia y obviamente se siguen contaminando las demás plantas o la misma planta en otra parte de ella, ¿no? Y pues bueno, ese es uno de los que a mí me ha tocado y he padecido y pues bueno, ese lo podemos combatir con alcohol al 70% diluido en agua. Obviamente, ustedes cuando combatan algo y eso es para todas las, pues este, ¿cómo se llama? Pues los químicos que uno le vaya a poner a las plantas para las plagas o enfermedades, siempre va a ser en la tarde-noche, no se nos vaya a ocurrir hacerlo en el día o hacerlo en el día pero la planta tiene que estar en la sombra. Entonces, por ahí les dejo ese dato. Para el pulmón lo podemos combatir con el alcohol y diluido en el agua, lo puedes rociar en la tarde-noche o con tierra de diatomeas también, también se puede diluir en agua y con una aspersor pues le puede uno rociar. Yo les recomiendo cada 15 días o una vez por semana hasta que vean que la plaga ya no existe, eso es lo que podemos combatir el pulmón. O en su caso, yo a veces en los sustratos que yo he hecho, recuerden que la tierra de diatomeas yo la he hecho en el sustrato, también para prevenir algunas plagas. Lo pueden hacer también así, pero si tú ya tienes la plaga pues puedes utilizar de esa manera. y pues obviamente también hay químicos, también puedes usar algún químico, hay muchas marcas, yo en particular ahí se los voy a dejar, uso el diacinón y por ahí les voy a dejar otro que pueden utilizar o el que ustedes quieran, pero que les funcione y recuerden que pues en la tarde-noche, ¿vale? Bueno, es el pulmón. Dos, la cochinilla algodonosa que todos padecemos de cochina algodosa, hasta el más máster de las plantas, ¿eh? Porque yo he visto videos y hasta ellos les toca. Entonces, la cochinilla algodonosa, pues su nombre lo dice, voy a subir tanto todo esto para poder bajar un poquito ahí y ustedes vean. Pues hagan de cuenta que ahí les voy a dejar también las imágenes para que ustedes vayan viendo. Son unas pequeñas, yo siento que son como, pues un animalito súper pequeño de 4 milímetros, más o menos, y es de color blanquecino. Esa cochinilla algodonosa forma una capita así como blanquecina alrededor de ellas, ¿vale? Y esa capita que ustedes ven que yo pensé que era como su popó o algo así, pues resulta que no, son los huevecillos que ponen las cochinillas. Ya ven que luego se ve así como blanquecina alrededor. Pues todo eso es de sus hijuelos. ¿Vale? Mira, aquí vamos sembrando mientras. La cochinilla algodonosa sí la he padecido yo, también la he padecido. Y pues bueno, este, ya ven que se acumulan casi por lo regular en medio de las hojas o entre las hojas o en la parte de abajo o abajo en los tallitos y también puede llegar hasta la raíz. En la raíz también pueden tener las cochinillas algodonosas. ¿Vale? Entonces, también eso, este, podemos usar jabón para trastes, o sea, natural, podemos usar jabón para trastes, podemos usar algunos como remedios caseros como, este, hojas de olor que podemos utilizar o también alcohol podemos utilizar o en su caso, pues un producto químico, ¿Vale? También la tierra de diatomeas no sirve. Pero, algunas plagas son específicas y no siempre se combate con, con, por ejemplo, el pulgón. A lo mejor la cochinilla sí se puede combatir, pero, este, a ponerle otra cosa a veces no te funciona, ¿Vale? Entonces, tú tienes que ir buscando, pero yo les estoy dando como que las bases, lo que pueden utilizar también para la cochinilla que es el alcohol, el jabón para trastes, podemos usar algún, infusión de algunas hierbas de olor como son el clavo, el chile, que lo puedes servir y echarse a la planta por si no quieres como usar químico o si eres como un poco alérgico al químico, ¿Vale? También podemos usar tierra de diatomeas para las, para la cochinilla. Y oigan, también yo no sabía, pero hay una que se llama cochinilla de la humedad, esa aquí lo tengo anotado y dice que suele aparecer en la zona, este, alrededor del tallo, así es lo que yo investigué, en la parte baja del sustrato y bueno, ésta se come en las raíces o los brotecitos nuevos, ya ven que, ya ven que en la plantita, pues por ejemplo, aquí les decía, empieza a salir un brotecito nuevo y se come, bueno, la cochinilla por lo regular se alberga ahí en el tallito o en los brotecitos nuevos o en las raíces y bueno, esas son más grandecitas, dice, son ovaladas y crecen dos centímetros, son como de color gris o marrón o rosadito y se esconden en el día y salen por la noche y fíjense, cochinilla de la humedad, por ahí también les voy a dejar este nombrecito y bueno, ahí podríamos usar un químico que yo es el que uso que les digo que es el diacinón y pues igual pueden utilizar el alcohol o tierra de diatomeas pero yo siento que para ese tipo de plagas como es un poquito más, como les podría decir yo, un poquito más ruda yo siento que tendríamos que usar un poquito algo más fuertecito, ¿vale? porque aparte ya está la raíz o al menos que pues saques también la planta del sustrato, el sustrato ya no lo vas a utilizar porque pues ya está contaminado o al menos que lo limpias también, ¿vale? o que lo dejes así como reposando en el sol y que le pongas alcohol también para que pues obviamente ya no tenga la plaga porque yo lo que hago es que cuando tengo una plaga ya sea hongo o alguna otra cosa ya la verdad es que yo tiro el sustrato ya no lo reciclo porque pues la verdad es que no por el espacio y por el tiempo pues no me daría tiempo, ¿vale? y pues bueno esa es la cochinilla de la humedad les digo aquí tengo mis apuntes bueno otro que es el número 4 es la araña roja o ácaros la anterior que es la cochinilla de la humedad yo no la he tenido pero sí he tenido esta la araña roja o ácaros y pues la verdad es que no te das cuenta hasta que ya ves que la planta o la plaga ya está avanzadita pero yo también les voy a dejar por ahí una imagen como se ven y lo que sí pueden observar es que se ve como una telarañita entre las entre la planta por ejemplo entre las hojas ustedes ven así la hoja y de aquí a acá van a ver una telarañita o van a ver aquí abajito es una telarañita y se van a ver las hojas como amarillentas ¿vale? se va a ver ¿por qué? porque lo que hace el ácaro o la arañita roja se va comiendo como la capita de la hoja se la va comiendo y va segregando algo que se va volviendo como amarilla la va secando ¿vale? entonces ahí les voy a dejar ese sí lo he tenido y yo sí lo he combatido la verdad que con el químico porque me ha funcionado muy bien o también podemos usar tierra de diatomeas ¿vale? lo que a ustedes les convenga y también encontré otro nombre que igual se los voy a dejar en pantalla que se llama folitión así se llama que es un químico ¿vale? y bueno este también podemos usar alcohol o ajo y pimienta que es lo que les dije de infusión que lo pueden hervir y así con un aspersor lo pueden ir echando ¿vale? vamos a ir sembrando porque si no este así me voy de puro chisme y puro chisme espero que estos consejos que les doy que la verdad es que me puse ahí a leer un poquito para que yo también me diera cuenta que en que ando fallando que es lo que me hace falta pero bueno este orugas chicos las orugas también a mí me han combatido mis plantitas bueno se las han comido la verdad es que no sufrí tanto como algunos compañeros de aquí de pues de la ciudad de Jalapa muchos compañeros si sufrieron mucho de de oruga yo la verdad es que les voy a ser sincero yo cada 15 días más o menos este fumigo mis plantas la verdad es que si las fumigo pues seguido o una vez al mes pero por lo regular cada 15 días entonces la verdad es que la oruga no me atacó más o sea mucho mis plantas si tuve pero gracias a Dios no no fue así como que holocausto la verdad de terminarme las plantas y bueno las orugas pues obviamente si lo vemos de forma positiva pues son como algo natural porque es algo de la naturaleza pero la verdad es que también siento uno feito que si no quitas la oruga pues se va a comer todas tus plantas porque ellas acaban y arrasan y pues bueno la oruga pues ustedes saben como es es un gusanito verde que se los voy a dejar por ahí en cómics para que ustedes lo vean porque la mayoría debería saber como es este como se llama y pues la verdad es que de la noche a la mañana te come la planta obviamente pues primero se deposita el huevecillo de ya sea de una pues de las palomillas o de las mariposas y ya con un tiempecito pues se eclosiona y que por ahí les voy a dejar también una imagen que son unos pequeños puntitos como si fueran granitos de sal y si tú lo ves todavía así todo blanquito así el huevecito y no ves que está como abierto en medio luego se le ve un puntito así como transparente todavía la puedes rescatar la planta o puedes retirar el huevecillo porque cuando ya abrió o se le ve ese puntito así como transparente en medio es que ya la oruga ya salió vale y pues como combatir la oruga la verdad es que de forma manual pues irlas buscando ustedes van a ver en las hojitas también en las hojitas van a ver así como los puntitos atrás de las hojas o bien en medio de aquí porque son bien astutas las mariposas o las polillas pero ya ven que la mariposa como que tiene su colita y la meten así o sea así como que hacen su colita así pues obviamente llegan a meterlos muy hacia adentro entonces pues yo la verdad es que leí y parece que el del del tametrin es este servible para las orugas vale entonces de manera les voy a dejar el nombre y este si no de forma manual hasta que colosiendo el huevo irla sacando pero tienes que ir viendo vale también yo de esa forma estuve combatiendo las orugas bueno esa si la he tenido que otra a ver que otra vamos a ver este cochinilla escudo azo esa si me ha pasado así he tenido y la verdad es que es súper complicada de combatir eh la cochinilla escudo que también se los voy a dejar ahí por ahí en una imagen y bueno me dicen que esta se adhiera a la planta y se alimenta de la savia y se ve como una cochinilla como las otras pero en este caso tienen como un caparazóncito como un armazón yo lo veo como ahí se los voy a dejar como una capita así esta amarillita y en medio está la cochinilla ahí esa es la cochinilla escudo y bueno dice aquí dice que se quitan de forma manual y con unas pinzitas yo de hecho las hice con unas pinzitas o de plano saben a quien me le atacó algunos cactus o de plano pues tienes que lavarla con un cepillito el cactus el tronquito y lavarla y así dejarlo un ratito y ponerles alcohol vale y así es como vas a combatir la cochinilla escudo por ahí si alguien sabe déjenos en los comentarios porque la verdad es que yo no encontré así como algo que las combatiera porque es un poquito difícil porque pues tu nombre lo dice tiene un escudito que la protege vale pero pues si también la podemos combatir otra que son chicos los caracoles los caracoles también la verdad es que son una cosa bárbara que de repente de la noche a la mañana también se comen tus plantas y más bien en la noche porque en las mañanas no los caracoles por lo regular son nocturnos se les conoce como caracoles o babosas vale este ay oigan estoy rompiendo aquí unas hojitas de esto pero pues es que ya no me caben y esta así como que de repente es media delicadita para trasplantar pero bueno los babosos como les decía este fíjense que si hay para las babosos o para caracoles si hay este un producto de hecho yo lo usé que ya no está tan barato es carito por ahí les voy a dejar la imagen son como unos pellets así chiquitos azulitos que hacen que los caracoles les atraiga yo creo que el olor se lo comen y desaparecen si a alguien ofendo con esto chicos porque pues yo también me gusta mucho la naturaleza pero también voy de acuerdo que que pues trabajamos mucho en esto de las plantas y que también por ejemplo todas estas plagas que yo les estoy diciendo las combaten muchos agricultores con sus con sus cultivos y obviamente pues imagínense dejar al animalito que yo sé que si pues es algo natural pero dejar al animalito imagínense todas las cosechas que se echarían a perder y es un trabajo que uno hace entonces pues si las podemos controlar tantito pues pues que mejor para sacar nuestro pues en este caso los agricultores pues sacar su pues su cosecha pero bueno les decía los caracoles bueno se ponen pueden poner trampas de cerveza en la noche poner un trastecito poner la cerveza y ellos les da les atrae ese olorcito de la cerveza y se atrapan en ese trastecito pueden poner este cáscaras de huevo que acuérdense que yo utilizo en el sustrato que caracoles la verdad es que si tuve por ahí unos cuantos pero ahorita ya no he visto en esta ocasión si tuve pero también que creen yo puse cal alrededor de la de la maceta puse cal y también me ha funcionado también sirve la cal y pues bueno les digo que también está este esos pellets que le digo y también por ahí me dijo mi amiga iris saludos iris que hay un producto que su mamá vio en bueno aquí en México hay una tienda que pues a ver no voy a promocionar bueno es un super que es muy conocido aquí en la ciudad de Jalapa que hay muchos supers ustedes ya sabrán cuáles los que son aquí este y que hay un producto que dice para caracoles para hormigas cochinillas y todo y que tienen por ahí un bien así como combinado es un producto y que lo puedes usar en el sustrato así que próximamente lo voy a ir a buscar vale bueno otro chico que yo no he tenido los caracoles si la otra plaga que yo no he tenido son los gorgojos pero yo les he visto miren los gorgojos dice aquí son plagas que se comen las raíces u hojas y son pequeñas larvitas que yo siento que son como unos gusanitos que si los he visto en algunas plantas no en las mías pero si las he visto y son como una tipo oruga pero chiquita y hagan de cuenta que pues primero es larva y yo supongo que después ya se hace gorgojo que el gorgojo es como un insecto chiquito este muy chistoso por ahí se los voy a dejar y dice aquí que por completo se come la planta o sea desde el tallo hasta la raíz y todo o sea pero yo si los he visto unos gusanitos muy muy pequeñitos que se meten en los tallos les digo que a mí no me ha miren ya terminé este a mí no me ha salido eso aquí esperemos que no nos salga vale pero es otra plaga vale y bueno aquí dice que se puede usar aceite de neem o insecticida obviamente lo que ustedes quieran yo ya por ahí les dije cuáles son los que yo uso y que si me ha resultado bueno ya terminé y también vamos a ver que más sembramos por aquí y hay que dejar esta por acá en la sombra porque obviamente no no me voy a pegar ahorita el sol bastante tengo más esquejes chicos este que más bueno pero que les parece si ahorita vamos sembrando otras y les vamos platicando otra la nueve sería hormigas digamos que las hormigas no son como tal plaga unas que otras pero cuando ustedes ven hormigas en sus plantas recuerden que el ver hormigas es síntoma de tener alguna plaguita ya sea cochinilla o ya sea pulgón porque las hormigas vienen y se comen obviamente es como una cadenita el ciclo ecológico de los insectos también este pero también recuerden que si hay muchas hormigas entonces tenemos mucha plaga y lo que hacen las hormigas recuerden que con sus patitas se llevan todo así como que la savia de lo que va soltando las plagas y pues nos van contaminando en otras plantas y aparte por lo regular si tú ves muchas hormigas abajo de tu maceta es porque ya hicieron su nidito ahí y pues obviamente van a secar tu planta porque como que mantienen seca la raíz y pues eso no es bueno vale y bueno ahí podemos usar tierra de diatomeas para las hormigas igual con aspersor y agua o yo les digo pues a veces poner alrededor y igual te funciona chicos el más terrible que bueno yo siento que los más terribles son ahorita el que les voy a mencionar pero las orugas los caracoles y el tercero que para mí son los más mortales en cuestión de plagas son los nematodos la verdad es que el nematodo dice que bueno los voy a leer pero ustedes ya saben que ese como me ha dado dolor de cabeza que pues obviamente tiene su solución pero dice que pues estos crecen en la raíz de las plantas y almacenan huevecillos formando unas bolitas por ahí les voy a dejar alguna imagen vale las bolitas son como papitas chiquitas vale este chicos la solución para acabar con los nematodos es decapitar la planta vale y después de eso pues hay que aplicar enraizador en la decapitada hay que desechar el sustrato recuerden desinfectar con alcohol y lavar bien los utensilios y las macetas yo por lo regular ustedes se dan cuenta que yo lavo mi maceta por ahí les he subido un video entonces bueno eso es en cuestión de los de los como se llama de las plaguitas chicos nos vamos con los hongos que los hongos también eso si he combatido hongos gracias a dios no he combatido tan fuertes pero si me ha si me ha atacado el hongo en mis plantas una que otra no todas lo que les voy a decir es que pues el hongo es sorpresivo o sea de repente no te das cuenta y ya tienes hongo en tu planta miren vamos a sembrar algo aquí el hongo chicos se dan cuenta que de repente hay por ahí en algún short o en un corto le subí que de repente vine a ver mi planta y ya nada más la toqué y se le cayeron todas las hojas pues los hongos así son así de la nada son bien silenciosos pero bueno miren como podemos identificar el hongo ustedes se van a dar cuenta porque la planta pues la van a tocar y de repente ven que se les caen las hojas como de la nada o van a ver la hoja como manchadita con unos puntitos así como negritos o manchaditos este como unas manchas blanquecinas pero bueno este a como combatimos esto pues miren hay muchos fungicidas químicos por lo regular yo utilizo fungicidas químicos como lo que es el yo por ahí tengo uno que les voy a dejar la imagen del que utilizo podemos usar también investigue podemos usar bicarbonato de sodio y saben por qué podemos usar bicarbonato de sodio porque dicen que el hongo es un pH bajo y el bicarbonato de sodio es un pH alto entonces combate como que esa bueno lo vamos a volver más alcalino no sé si me explico entonces digamos uno bajo y uno alto como que lo vemos neutro y entonces ya ya no ataca el hongo pero como vamos a utilizar el bicarbonato miren yo investigue y dicen miren dos cucharadas de aceite vegetal cuatro cucharadas de bicarbonato y dos cucharadas de jabón de líquido para trastes y lo podemos utilizar tres veces por semana obviamente pues lo podemos hacer en aspersor y eso lo podemos utilizar para los hongos o también para bacterias chicos porque también a la planta le da bacterias vale y lo que les quiero mencionar es que los hongos que son un poquito fuertes este miren vamos a sembrar esta aquí en el elefantito que les parece a ver si nos pega vale miren ahí está entonces este los hongos más frecuentes porque las bacterias pues ahí sí la bacteria le puede dar cualquier bacteria a tu planta pero los hongos que son más conocidos es el oidio la ceniza blanca y pues bueno eso es lo que encontré vale espero que les sirva estos consejitos y estos datos para que ustedes vayan checando y bueno porque aparecen los hongos chicos pues a mí me ha pasado que cuando es temporada de mucho calor y este y humedad pues ahí es donde el hongo aparece ya sea con mucho calor y exceso de calor y humedad vale o en su caso contrario cuando están las temporadas por ejemplo invernales como ahorita que es la que viene por ahí vamos a combatir algunos hongos esperemos que no pero pues obviamente hay mucha humedad y no para de llover o está la llovisnita y pues no se seca en la planta del sustrato es donde aparecen también los hongos es por eso importante que yo les digo que tienen deben de tener un buen drenaje las suculentas o en su caso dependiendo donde vivan porque por ejemplo aquí en la ciudad pues por lo regular este pues en temporada de frío la verdad es que si hay temporadas así como muy de lloviznita y pues por eso es que la planta no se seca pero bueno chicos a ver déjenme ver si anoté más bueno miren vamos a identificar los hongos el oidio vale es una ceniza blanca en las hojas y son manchas blancas circulares y que se vuelven marrones o amarillentas pasando el tiempo y se depositan detrás de la hoja o en la hojita por ejemplo en esta hojita ustedes van a ver así como una manchita como de ceniza blanca ese es el oidio ese es el oidio y miren también investigue también se puede combatir con cobre pero que hay que tener mucho cuidado con el cobre con bicarbonato como les había dicho ahorita y con jabón líquido o en su caso también pueden usar azufre azufre también lo disuelven en agua y con un aspersor lo pueden pues pueden rociar la planta vale bueno el moho negro chicos el moho negro también son unas manchas negras o marrones oscuras y pues se forman también en las hojas de las plantas igual lo pueden combatir este con aceite de neem o aceite de horticultura así me dice aquí que investigue también tenemos el moho gris o el botrys botrytis cinerea así lo investigue ahí igual son manchas circulares de color marrón grisáceo y se da en un ambiente húmedo es lo que yo les decía cuando hace frío o es más propenso a darse este bueno se da más propenso a darse cuando es temporada de frío este el moho gris también encontré otro que dice eso no los he tenido ¿eh? marchites por fusarium así es dice que eso es incurable y que es transmitido por el suelo entra por la raíz y se marchita la planta yo me he dado cuenta que a veces de repente te das cuenta que una planta de la nada se marchita y se seca y todo se me hace que por ahí es como un hongo así yo siento así ¿no? que de la nada ya se secó y hasta la raíz está seca y tú no sabes ni por qué ¿vale? bueno encontré otro que es antracn ¿cómo es? antracnosis así se llama ese hongo es de un causado por un género de cultivo que se llama trichum igual son unas manchas circulares pálidas y hundidas o parduzcas bueno este se elimina a través de pues quitar las hojas que están dañadas y sacar la planta de la tierra desinfectar la maceta y pues obviamente volver a sembrar la verdad es que ese no lo he tenido yo pero igual acuérdense manchas circulares pálidas hundidas o parduzcas y solo están en las hojas pero ese nada más les digo que se quita así o igual pueden utilizar los otros métodos que ya les he mencionado y miren otra que dice que es prudición de raíz y corona de suculentas dice que es fácil de identificar perdón difícil de identificar y no tiene síntomas pero se marchita la hoja sin razón aparente y se caen rápidamente es lo que les digo que de repente en tu suculenta se le cae la hoja ya ni sabes ni qué onda y ya se pudrió el tallo y se pudrió también la partecita de hasta arriba yo siento que ese sí lo he tenido porque de repente veo que la plantita de aquí arriba ya se pudrió y sacas y el tallo también está bien pudrido y ya no tiene raíz yo siento que es eso la pudrición de raíz y corona de suculentas y pues bueno dicen que solamente el único como remedio que se puede hacer es pues tener un buen drenaje en la planta que eso ya se los había dicho y pues bueno chicos no quise hacerles tan largo el video ya vamos como 30 minutos pero este les voy a dar algunos consejitos igual les voy a ir dejando algunas imágenes de lo que les voy diciendo les trato de hablar un poquito rápido para que no sea tan largo el video pero espero que les sirva esta esta información algunos consejos vale por ahí también les voy a dejar una tablita de algunos consejos que yo investigué y que son los que yo hago vale que uno va a aprender entonces miren chicos me voy a dedicar ahorita un ratito ya no les voy a grabar eso o a lo mejor les dejo para ir un videito este voy a hacer unos unas macetitas unos voy a sembrar unos esquejes ya ustedes se dieron cuenta que sembré algunos cuantos pero por ahí todavía tengo más lo que si es que ya no tengo mucho sustrato tengo poquito pero bueno vale espero que les sirvan mis consejos mi información y nos vemos para el próximo videito chicos chaito cuídense y que Dios los bendiga bye bye